¡A la puerta! ¡Ahí está la salida! ¡Toro violento! ¡Pase a dormir! ¡No más! ¡Este toro no repara! ¡Este toro vuela! ¡Echo cuidado! ¡El kinés ya está en la deriva! ¡Se va! ¡Se va y se vuelve! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay que quitárselo! ¡Hay que quitárselo! ¡Rapidito bien hecho, mis amigos! ¡Hay que quitárselo! ¡Mantenganse pegado al piso! ¡Echo cuidado, toro! ¡También de violencia! ¡Toro se reparo! ¡Rancho en la cantera! ¡A salvaguardarlo! ¡Ponerlo por ahí en zona de...